en este lunes, en este lunes treinta de noviembre del año dos mil quince, buenos días a todo el equipo del sol de la mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Eury Cabral, José Laluz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de cinco a siete de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles, buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, Asilate de la Ciudad Corazón, buenos días Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, buenos días a Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, a Joa Bernal y a todo el equipo de BTV Televisión, buenos días a todos y a todas y vamos de inmediato con nuestros comentarios porque tenemos temas muy importantes para compartirlo con ustedes. No me referí a un aspecto de la exposición del embajador de Estados Unidos, el pasado miércoles fue su exposición en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio anticipándose al Día de Acción de Gracias, es decir, que esa fue una exposición con motivo del Día de Acción de Gracias que era el jueves. No me referí a aquel planteamiento que se le atribuye de haber dicho que los que no estén de acuerdo con su forma de actuar pues que devuelvan el visado, es decir, que si una persona no comparte las cosas que le expresa o si no comparte cosas que él hace en la República Dominicana, que evidentemente tal y como destacaba en un análisis en el día de ayer Guarionés Rosa en el periódico Listín Diario, son cosas que coliden con el Tratado de Viena que regula la función de los embajadores, establece cuál es el marco en el que deben conducirse, con el que deben conducirse y manejarse los embajadores, es decir, que la actuación de un embajador en un país determinado no está por la libre, no está al criterio de él, está pautado, él se mueve dentro de un marco y ese marco está debidamente regulado por por el Tratado de de Viena, desde luego James Brewster no es un embajador, no es un embajador de carrera, tal vez era eso lo que expresaba José Laluz el pasado jueves, aunque lo lo planteó de una forma que podía entenderse que él estaba diciendo otra cosa, cuando él decía eso bueno, este señor lo que es un recaudador, él el mérito que le lleva a ser designado por Obama es un rol que desempeña en las recaudaciones de la campaña del presidente Obama y entonces este señor James Brewster que es un empresario exitoso del sector inmobiliario, tiene un rol importante en la campaña del presidente Obama en esta materia de recaudación y Obama lo distingue designándolo como embajador en la República Dominicana porque además, además la participación de él y de otros distinguidos exponentes en Estados Unidos del sector LGBT justamente lo que buscaba al tener participación política es poder político para esa comunidad y Obama le ha tenido que dar una cuota de poder político a esa comunidad porque eso hace el poder en todas partes del mundo para usted ganar para usted buscar unos resultados pues realmente hay cuotas de poder la comunidad LGBT tiene una cuota de poder en el gobierno de Obama que se la ganó con el trabajo de sus miembros que a veces eso se quiere criticar en la República Dominicana porque los demás tienen derecho a ponerse de acuerdo a en función de esos acuerdos hay que distribuir cuotas del del poder pero eso solamente es malo en la República Dominicana entonces qué ocurre es verdad no es un embajador de carrera probablemente por eso cometa errores como lo que él está cometiendo y errores que ya históricamente a su país le han salido muy caro muy caro entonces decía yo no he criticado esa parte porque he leído su discurso leí su discurso varias veces y el comentario que hice el jueves lo hice en base al texto de su discurso porque yo no pude escuchar su discurso no pude escuchar su discurso lo que hice fue leer el texto del discurso no ninguna reseña sino busqué el texto completo del recurso del discurso y lo leí y en el texto del discurso eso no está planteado informó Víctor Gómez Casanova el pasado jueves que el embajador lo hizo al margen es decir como un comentario al margen de en su exposición no de lo que estaba escrito en el texto es decir que esto no fue pensado no fue pensado y probablemente por eso cometió ese error si es que lo cometió no tengo ninguna duda porque dice Víctor que que sí y que eso está en varias reseñas yo he visto reseñas no dudo no dudo que eso esté y que esté tal y como Víctor lo dijo en un comentario al margen pero en el texto oficial de su de su discurso no está una cosa como esta señores una cosa como esta es inaceptable totalmente totalmente inaceptable y cuando decía que la historia ha dado lecciones usted no puede manejar de ese más de ese modo la dignidad de un pueblo como el pueblo dominicano eso le salió muy caro a eeuu de américa cuando el embajador tap le venes no entendió que de lo que se trataba era de un diálogo de una conversación y que a la gente se le puede persuadir se le puede persuadir de hacer las cosas que usted entiende que deban hacer sin usted dar órdenes porque cuando usted da órdenes entonces se encuentra con que afecta la dignidad de personas que saben que está representando un país soberano que fue lo que pasó con francisco alberto camaño de ño y el grupo de militares constitucionalistas encabezado por él que se reunieron con tap le venes querían una salida negociada al conflicto de abril una salida que habría evitado que eeuu adoptara la política más costosa la medida más costosa en término de política exterior se llama una invasión eso es costosísimo para para el país que lo adopte entonces cuando un país tiene que resolver al más alto costo un conflicto que pudo resolver con un diálogo respetuoso entonces se está haciendo un negocio muy malo para ese país muy malo y el costo para eeuu y el costo para la república dominicana de eso pues todavía es irreparable irreparable entonces usted no puede confundir ni ligar la dignidad de las personas con cosas como una visa que además usted que se supone usted debe ligar la otra cosa la posibilidad de perder una visa porque yo puedo perder una visa por tener posiciones distintas a la de embajador de eeuu de américa así yo no la quiero es decir si tengo la posibilidad de perderla por tener posiciones distintas a la de él no me interesa ahora se supone que si yo incurro en operaciones de narcotráfico de lavado de activo o en operaciones de corrupción o soy un terrorista estoy ligado a estos a estos grandes crímenes desde luego que no merecería una visa de eeuu y hasta ahora cuando nos hemos enterado de suspensiones de visado de los eeuu a persona se supone que son personas que tienen algún tipo de imputación no por el hecho de que han tenido una expresión distinta porque ya entonces eso sería totalmente contradictorio incluso al principio fundacional de los eeuu de américa que es una sociedad de libertad una sociedad de libertad entonces eso realmente si el embajador lo planteó si el embajador lo planteó debería pedirle disculpas a este país señor embajador si usted planteó eso usted debe pedirle disculpas a la sociedad dominicana porque la dignidad de la sociedad dominicana y de los dominicanos no está comprometida con una visa y ya históricamente aquí dice eso se ha demostrado de más de más se ha demostrado entonces eso es un irrespeto a la sociedad dominicana si usted lo dijo si usted lo dijo que yo no me he basado en el texto de su discurso y ahí no vi eso pero si usted incursionó en un atrevimiento de esa naturaleza usted ha irrespetado a este país y entonces usted no 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 va a tener un ejercicio correcto en un país al que usted le haya faltado el respeto entonces así como usted reclama respeto para su condición y yo creo que lo merece y una amplia sociedad de un amplio sector de la sociedad no tiene que ver con su condición son problemas suyos pero usted también tiene que respetar y a propósito a propósito que tengo otros dos temas también muy importantes yo pensando en esta exposición del señor embajador en otro aspecto recordé un escritor un economista estadounidense que no sé si andará si estará vivo no sé si estará vivo bueno debe estar vivo y gozando de buena salud porque él debe él es de él debe tener 70 años y algo me refiero a john perkins john perkins es un economista que ha escrito varios bestsellers en eeuu y uno de esos uno de esos bestsellers se tituló lo publicó en el año 2004 se tituló confesiones de un gángster económico confesiones de un gángster económico y yo quiero compartirle a ustedes algunas cosas breve desde luego porque no de lo que plantea john perkins en confesiones de un gángster económico en en este en este bestseller dice lo siguiente porque es una es autobiográfico es autobiográfico y dice lo siguiente el señor perkins yo fui un gángster económico y formé parte de ese cuerpo de élite de modernos pistoleros que protegen el interés los intereses de los grandes de las grandes multinacionales y de ciertos sectores del gobierno estadounidense tenía un cargo con un nombre es rimbombante economista jefe pero mi auténtico trabajo consistía en engañar al tercer mundo y saquearlo los jefe es decir él se refiere cuando habla de los jefe a los gángsters económico los jefe trabajan de muchas maneras nuestra tarea más común era identificar países que tenían recursos codiciados por nuestras empresas luego seducíamos sobornábamos y extorsionábamos a sus dirigentes para que explotasen a su propia gente aceptando préstamos que esos países nunca podían devolver privatizando sus activos nacionales y por último vendiendo a precio de saldo a nuestras empresas esos ansiados recursos cuando los los dirigentes se resistían son derrocados o asesinados como chacales de la cia tuvimos tanto éxito que el tercer mundo en el tercer mundo que nuestros jefes nos mandaron a aplicar las mismas estrategias en eeuu y el resto del planeta el resultado es una forma insostenible de capitalismo que ha desatado cual crisis económica y por ahí maría se va explicando el señor perkins cómo actúan los gángster económico de lo que él formó parte refiriéndose a servidores servidores de los estados unidos en distintas etapas en el en el en el tercer mundo la filosofía que rige este tipo particular de capitalismo es una absoluta creencia en la privatización de recursos la concesión de poderes sin trabas a los ejecutivos de las empresas y el fomento de una deuda tan es tan extrema que tiene como resultado la la moderna forma de clavitud tanto para los países como para los individuos es decir que si vamos a hablar de corrupción y de dónde han originado muchas cosas probablemente hay gente que no podrá arrojar la primera piedra son las siete quince minutos bueno señores ahora estamos frente al chantaje al chantaje de las ars que treinta días después de que esta resolución ya entre en vigencia unos de la resolución debió entrar en vigencia a partir del día primero de noviembre estas pero había un plazo no de 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 treinta días para la apelación antes de vencido el plazo las ars seis ars privada han presentado una apelación a la resolución del consejo nacional de la seguridad social que incrementa incrementa pues el disponible para los medicamentos ambulatorios del plan contributivo de tres mil a ocho mil pesos pero amplía el catálogo de estos medicamentos pero además además establece que estos medicamentos se van a conceder a suministrar tomando como criterio el principio activo de los medicamentos nosotros hemos ponderado esta decisión del consejo nacional de la seguridad social probablemente como la principal noticia del año en términos del impacto en términos del impacto social de esa medida y no la voy a seguir detallando porque está también lo que implica en las enfermedades catastróficas la disponibilidad de un millón para enfermedades catastróficas pero por cada evento no que no es que si usted gastó doscientos cincuenta mil en un evento y se le presentó otro ya usted apenas le queda no 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 es para cada evento señores eso es una cuestión que se consensuó se debatió durante muchísimo tiempo y las aereces a través de adars fueron parte del consenso pero que después de haber consensuado esta medida tal y como destaca rafael pérez modesto después de haber consensuado esta medida esta gente sorprende con la apelación de la de la decisión ustedes saben que lo que están haciendo esas aereces privadas chantajeando al estado chantajeando al gobierno ustedes saben por qué ese chantaje al gobierno por la decisión que emitió el tribunal constitucional que sobre un recurso de inconstitucionalidad que habían interpuesto las aereces para que se declarara inconstitucional un aspecto de la ley de seguridad social que establece que los empleados del estado deben ser afiliados al senasa no le complació el tribunal constitucional en esta materia y hay que esperar ahora la voluntad política para el proceso de ejecución de la misma ustedes saben que lo que ellos quieren hacer con este chantaje ellos lo que quieren es quebrantar esa voluntad política para que no se ejecute la decisión del tribunal constitucional entonces señores yo creo yo creo que una sociedad una sociedad tiene tres grandes integradores tres grandes integradores sociales uno es el estado otro es el mercado y el tercero es la propia sociedad en los países donde se ha eliminado el primer el primero de esos integradores o donde ha perdido fuerza el primero de esos integradores entonces todo se ha quedado dominio del mercado y el mercado pues es lo que ha impuesto ese capitalismo salvaje del que hablaba el papa anterior y que este papa también del que hablaba el papa juan pablo segundo no 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 tanto benedicto 16 pero si el papa juan pablo segundo entonces señores aquí las cosas le estamos viendo al revés el que debería estar presionando a las ars es el estado por los amplios beneficios que reciben y esta gente en vez de andarse pianitos para seguir embolsillándose lo que la clase política le ha regalado entonces ellos quieren chantajear a la clase política cuando se ha tomado una reivindicación para la sociedad que no hace no hace otra cosa que devolverle un poquito un poquito de todo lo que esa gente se está embolsillando en la república dominicana entonces viene este chantaje yo espero que esto se resuelva en pocos días porque lo que tiene que hacer no un diputado no no un diputado no un diputado no sino el gobierno o un bloque completo de diputados el bloque el bloque de diputados del partido de liberación dominicana es en pleno someter un proyecto que modifique los beneficios de las ars a ver a ver a ver quién tiene poder sobre quién quién tiene poder sobre quién porque ustedes saben lo que han hecho como ellos saben que esto es un momento sensible de mucha sensibilidad política oh y cómo se va a sentir un trabajador que creía que tenía unos beneficios que ahora esta gente están cuestionando y están poniendo en duda se va a sentir mal y quién paga la consecuencia de esos no ellos saben ellos por eso dicen ah no bueno pero que el gobierno en estos momentos está débil por la sensibilidad política eso puede bajar la popularidad del presidente puede hacer una serie de cosas entonces ellos van a ceder a nuestro chantaje M para ellos y no digo otra cosa M para ellos el gobierno si el estado no asume su papel si el estado no asume su papel entonces no hay no hay sociedad como la que aspiramos para todo que sea una en la que haya una mejor redistribución de las riquezas disponibles y en la que no sea que un grupito solo se esté enriqueciendo y alimentándose cada vez más mientras la mayoría continúan abandonadas a su suerte yo espero una acción rápida porque esto es un chantaje vulgar e inaceptable son las 7.22 minutos sobre el tema de Cemento Santo Domingo fíjense que es un tema sobre el que también he sido muy cuidadoso pero yo creo que son importantes algunas precisiones son importantes algunas precisiones el único comentario que hice en el único comentario que hice sobre el tema se notaba una preocupación que para mi ha sido permanente el tema de los empleos cuando yo vi la forma en la que se dio a conocer esta decisión de minerías energía y minas yo pensé más que en la familia empresarial pensé en los empleos de esa de esa iniciativa y llamé a tener un poco de cuidado y hablé del momento una serie de cosas porque todo hacía parecer que se había tomado una decisión de suspensión de las operaciones de esa empresa en honor a la verdad no debe decirse eso no debe decirse eso porque esa es una empresa esa es una empresa productora de de cemento tiene un permiso ambiental para operar ahí en el lugar donde está y esa empresa para producir cemento trae su principal materia prima que es el clinker lo trae lo trae al país incluso resulta que la propia operación de la empresa le facilitó un muelle y un muelle a precio prácticamente de regalo porque la empresa paga 300 mil pesos por el uso de un muelle que lo tiene de manera exclusiva es la única operación comercial que hay en ese muelle eso es una ganga aquí y en cualquier parte del mundo pero si eso es para crear empleo si eso es para empujar y auxiliar a alguien que está creando empleo que está produciendo riqueza en la república dominicana bienvenido sea todo el que el gobierno pueda ayudar para que cree empleo que los ayude ahora bien primero no hay cierre de las operaciones de esa empresa eso no puede decirse porque no es verdad lo que ocurre no ha sido planteado lo que ocurre no ha sido planteado yo he visto todo este debate con mucho interés pero hay una parte que la gente debe conocer que es probablemente lo que produjo este desenlace ellos hablan de que están asociados con inversionistas españoles entonces que resulta todas las eh inversiones eh importantes que usted ve en el país o en cualquier parte del mundo la gente no la hace con recursos propios sino la gente la hace con financiamiento con financiamiento puede ser la empresa más grande que haya se dice aquí eh fulano de tal la 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 mayor hotelera del mundo va a construir un hotel en la república dominicana mire no es que los hoteleros que son socios de esa empresa están buscando fundamentalmente todo el capital ellos tienen un aporte el aporte de la empresa pero en gran medida ellos van a buscar financiamiento para ese hotel entonces en el caso de una cementera es una operación de un impacto ambiental de un alto impacto ambiental no hay un solo banco hoy en ninguna parte del mundo no hay un solo banco en ninguna parte del mundo que si el señor Víctor Gómez Casanova o Marielena Núñez van y le plantean a ese banco mire nosotros tenemos una operación de una cementera en Santo Domingo ese banco además de ver que ellos tengan la solvencia que ellos tengan las garantías para devolverle ese préstamo le va a pedir una garantía que es fundamental para ese banco tráigame las concesiones medioambientales porque porque si yo le hago un préstamo a usted grande importante para una operación de esa naturaleza y después hay un conflicto en ese país por la cuestión medioambiental entonces mis cuartos se quedan encharcados ¿por qué? porque la operación de usted no va a estar garantizada entonces el banco lo envuelve dentro de una preocupación por el medioambiente pero sabemos que al capital lo que le interesa es el capital no es que porque el mundo ha cambiado y a propósito de la cumbre que ahora todos los requisitos medioambientales no, 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 no espérate un momentito es que si no hay permiso medioambiental hay problemas y usted me está planteando a mí préstamo a 10 a 15 a 20 años entonces no, no, no consígame eso eso es realmente lo que lo que lo que motiva que usted que está haciendo una operación que no le está dando ningún problema porque hasta ahora no tiene ningún problema usted vaya a energía y minas y decir mire yo necesito un permiso de explotación para estos fines evidentemente que si lo está solicitando no lo tiene si lo está solicitando no lo tiene y ahí se produce la negativa esa negativa desde luego que afecta cualquier búsqueda de financiamiento hasta que eso no se resuelva olvídese que no hay un chele de financiamiento que no sea el que ya se haya concedido en base a otras cosas o que no sea que la misma parte en lo que consigue ese financiamiento haya puesto una parte del dinero españoles dominicanos bueno vamos a poner una parte del dinero nosotros tenemos un proyecto a más largo plazo vamos a buscar tanto de financiamiento y usted puede estar seguro que lo que ocurrió ocurrió en esos documenticos que los bancos ponen a buscar a uno que a veces uno cree que son innecesarios ahí está el asunto me refiero a la búsqueda de financiamiento internacional para el desarrollo de una inversión eso es lo normal no hay inversión que usted vea por ahí que puede ser el hombre más rico del mundo toda la inversión que hace la hace con financiamiento y probablemente ahí estuvo el key del asunto cambio y fuera Mauricio de la inversión de la inversión